Me dieron pa' abajo y no me aguité De cueros de rana, medio velón, los faros de pina en aquel atorón Mi caldera y cienfono se me arrancó, autopista 50, ¿dónde sucedió? 2019, 8 de abril, con mi primo Pocho fue con quien caí Eran agentes a que pude ir, ahí me agarraban, pero no era el fin Ya sé quién fue, fue corriente sin valor, de esos sapos que le mide a los gorroes sin rasgos Les dolió que ya no soy un gato, ahora yo soy el patrón Y ahí le va toda la gente de San Pedro, Buenavista Echile primo Jordi, no se agüite, oiga viejo Hayan bikinias, me han de ver, apostando seguidos, puros de a cien A un cuarretos de milla, mi suerte pondré, ganando, serviendo, pero disfrutaré Mis hijos hermosos, mi mayor tesoro, mi muñequita, como la adoro Mis carnalitos, andamos al cien, no se me agüite, pronto los veré Aunque guardado sigo siendo jefe, moviendo blanca y de la verde Con un té, ponlo siempre en la mano, dándole órdenes a mis muchachos Y aparta poco, y los veré, en Buenavista, donde me crié Fue en una lobo, allá por corazón, disfrutando la vida, que siempre soñé Que compa Jordi, yo soy, aquí estoy, yo me voy Seis años al frente, trabajando con honor A mis padres le agradezco lo que soy Línea efectiva es lo que maneja el viejo Fue en una lobo, allá por corazón, disfrutando la vida, que siempre soñé Gracias.